Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo totalmente improvisado, friki, sin ninguna aportación cultural ni de ningún tipo, pero no sé por qué me apetecía enseñaros mis cositas frikis, así en general. En realidad la idea me la dio mi hermano hablando con él, de que ha vuelto a coleccionar cosas y no sé, pues quería enseñaros las cosas que tengo yo de colección, casi todo es Harry Potter, Disney y Doctor Who, así en general. Y nada, os lo voy a enseñar. Lo que voy a hacer va a ser cortar y os lo voy a enseñar más de cerca todas las cositas para que las veáis bien. Laura, deja de mirar ahí, tengo un problema, no sé qué me pasa. Ahora voy a enseñar. Aquí como podéis ver tengo mi altar Disney, ¿vale? Casi todas son figuritas de mis señoras Disney Forever Patata. Y no las he limpiado. Casi todas son las figuras Infinity, ¿vale? Porque me gustan. Empecé con Funkos, pero estas Infinity me parecen maravillosas. Aquí tenéis a Mulan. Aquí tenéis a Jessie, que la amo. A una pitufina. Tristeza, que me recuerda a mi madre 100%. Es que, mirad, es que, es que... Aquí tengo al grillo de la suerte de Mulan. Es este y yo creo que es mi favorito, me encanta. Me gustaría más que estuviese fuera de la jaula, pero así tiene una cara como tan graciosa. Bueno, aquí tengo a Jack, que es de las Infinity, y aquí tengo a Sally, que no sé de qué es. Se la mueve la cabeza. Es tan improvisado este vídeo que no he limpiado las figuritas, ¿vale? Están llenas de mierda. Unos alebrijes, que en realidad, bueno, unos de mi novio y otros mío, pero los tengo aquí. Estos son unos animales fantásticos de la mitología mexicana, se dice, tradición mexicana, no lo sé. Del imaginario mexicano, y son unas criaturas que tienen forma de animales, pero están pintadas de colorines. Es, bueno, una maravilla. Y da suerte. Después tengo esta escena de Alicia, que está hecha artesanalmente, que me regaló mi madre, y es preciosísima. Está dentro de una botella de cristal. Y para coronar este rincón, ahí tenéis un marco que me regaló mi hermano de Toy Story, y una foto de él y mía, de cuando yo tenía 10 años, creo, y el 20 ya. 20, no puede ser. Entonces yo tenía 8 y el 18, más o menos. Y ahí salimos muy graciosos en esa foto. Después, aquí tengo mi rincón Harry Potter, que después de enseñaros la lámina preciosa, que es de 3D, de relieve, perdón. Os voy a enseñar las cosillas que tengo. Esta lámina preciosísima, me la compré el año pasado en Londres con mi hermano, él tiene una igual, y es como nuestra ventana de inspiración. Cuando estemos tristes o queramos tirar la toalla, tenemos que mirar esta lámina y comunicarnos en la distancia, y así no nos rendimos y seguimos en pie. Me parece una maravilla de lámina. Unas grajeas de estas que saben a cosas raras. ¿Por qué no enfoca esta mierda? Vale. Tengo un pin de Ravenclaw, porque yo soy Ravenclaw de toda la vida. Tengo un billete para el Expresso de Hogwarts. Después tengo a Harry Potter y a Dumbledore en figuritas de plomo, que son muy monos. Después tengo esta caja con una melodía de Harry Potter que me regaló mi amiga Marta. Mira, mira. Y después tengo dos varitas. Esta, que es una versión en pequeñito de la varita de Hermión, que es un boli, ¿vale? Pero eso no es lo mejor, es que es un boli y tiene luz, ¿vale? Yo fui a una tienda de merchandising de Harry Potter en Londres. No recuerdo la calle, pero está así como un poco escondida. Y tenía las varitas grandes, luminosas, que eran una pasada, pero eran muy caras. Y luego tenía de Harry Potter, de Dumbledore y de Hermión, así en pequeñitas. Y se le quedaban una de Hermión y es para mí. No te pagaría. Con esta he hecho alguna foto de las mías. Y después la varita maravillosa de Luna, que es preciosísima. Y también tengo estas gafas de Luna que me compré, que tengo que ponerlas con base en unas gafas de verdad, porque se me doblaron un poco aquí. Y mi intención, venían con esta, así. El quisquillazo. Y mi idea es algún día disfrazarme de Luna y hacer fotos chachis. Ahora os enseño una estantería que tengo aquí que todavía no he colocado muy bien, con más cositas. Aquí tenéis la joya de la corona de mis figuras. Una edición numerada, no sé si dice edición, pieza numerada de Alicia que me regaló mi hermano por mi cumpleaños este año, que es, o sea, es una auténtica preciosidad. Después tengo esa Alicia de ahí atrás, es una Alicia que hizo mi madre, que pintó mi madre, es de madera, lo que se me rompió por ahí abajo. Tengo estas figuritas de plomo de Alicia, de la rana Gustavo y de animal. No me está enfocando bien. Bueno, ahí las veis. Vale. Ahí tengo más figuritas de plomo de Harley Quinn, de Batman y de Superman. Tengo una Batgirl. Tengo una Catwoman de plomo, que es genialísima. Como siempre no me voy a enfocar. Bueno, ahí veis a la Catwoman. Y tengo dos hiedras venenosas, una de grande y otra de pequeñita, más mona. Después tengo aquí los funcos, que no tengo muchos. Tengo a Alicia, a Dobby, a Leia, a Superman, a Batman y un peluchito de Jessy. Creo que mi funco favorito es Dobby. Hola, Dobby. Me encanta. Aquí podéis ver a muerte. Esta figura me la regaló mi hermano cuando yo tenía 16 años. Recuerdo el día perfectamente, porque además nos habíamos enfadado, no nos hablábamos y me regaló esta figura. Y no os importa una mierda, ya lo sé. Bueno, esta figura para mí también es un tesoro, porque ahora no se puede encontrar figuras de los eternos en ningún lado y es un tesoro para mí. Con su paragüita, su cruz, esta figura además me ha sobrevivido a un montón de mudanzas y aquí sigue conmigo. Es mi amuleto. ¡Adiós, muerte! Me voy a enseñar otra cosa. Y por último, os voy a enseñar mi rincón de Doctor Who, que esta es la colección que empecé el año pasado y quiero que sea una de las que continúe y se haga más grande cada vez. Aquí tenéis al Doctor número 10, a David Tennant. Es igual que David Tennant. Esta figurita la conseguimos en Londres en una tienda así un poco random y estaba ahí preciosísima. luego aquí tenéis una Tardis que se ilumina. Estas dos cosas las compré en Londres. Este es el destornillador sónico del Doctor 13 pero es que lo mejor es esto, ¿vale? Tres sonidos tiene. Tres. Lo mejor de todo es que lo descubrió un amigo mío por azar desde la vida y yo llevaba como un mes con el con el destornillador. Y aquí tenemos mi última adquisición que me la han regalado mis amigas por mi cumpleaños que es la Doctora 13 y viene ahí con su mini destornillador. Preciosa. Hola, ya estoy de vuelta otra vez. Ya habéis visto mis colecciones, mis figuritas frikis y me queda por enseñaros tres peluches. Yo no puedo tener muchos peluches porque tengo alergia al polvo y desde pequeña es como que no podía tener entonces no no tengo yo un un afán de de peluches que puede tener otras personas pues a mí como que me dan un poco igual pero hay algunos que me patata. Vale. Este es un pitufo que ha hecho mi mamá que es preciosísima. Me parece tan gracioso. Me encanta. Es que mirad qué cara. ¡Hola! Vale. Y estos dos me los ha regalado mi hermano. Un fraggle. Es que por favor. Ay. No me acuerdo cómo se llama este fraggle. Se me ha ido el nombre. Soy un desastre pero es buenísimo. Y el último. Ayija, peinate. una Sally de la tienda Disney. O sea, mirad qué bonita. Es que es preciosa. Hasta aquí mis cosas frikis, mis tesoros. Podéis dejarme en los comentarios si vosotros coleccionéis también este tipo de figuras, de recuerdos. No sé cómo llamarlo. si tenéis alguna figura algo así importante que os parezca como un tesoro para vosotros. Y nada, hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós. Adiós. Adiós.